Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Y madre mía con los malditos TS, tengo más bugs que nada El primero de ellos, aparte de que bueno, intenté hacer que en esta partida Hiciera aquí alguna que otra cinemática chula con el tema de la repetición Que le han puesto en el TS y tal y cual, pues no pude, vale La gente que estuvo en directo conmigo ese día, pues vio que literalmente Entré tres veces para ver la repetición, pues las tres veces seguidas Se me graseó prácticamente en el mismo momento Dice la gente que el TS va muy bien, que le gusta mucho lo que hay, tal, tal, tal Si te digo la verdad, está todo bugueado, vale O sea, todo, prácticamente casi todo lo que he intentado hacer se me ha bugueado Luego que es el tema del sonido más de lo mismo, que es un poco, no sé Esperemos que todo esto se solucione antes de que empiece todo en el juego oficial, vale Pero bueno, de momento el tema de la repetición no he podido cambiarlo, vale No he podido ni siquiera testearlo, no he podido hacer nada con eso Porque lo he dicho tres veces que intenté entrar, tres veces que me graseó el juego Os voy a dejar con esta partida que me gustó bastante, sinceramente Y al principio ocurrió un error bastante raro, vale Arriba a la izquierda me ponía que era rascacielos Pero de fondo se estaba viendo territorio remoto Es en plan, que demonios Por eso yo me extraño, porque justo acababa de jugar la de territorio remoto Y es en plan, digo, otra vez este mapa Veo arriba rascacielos, digo, ah no Y de repente, pum, se cambia rascacielos Digo, what the fuck Alguien que ha jugado en el TS le ha pasado esto O es solo cosa mía Porque, vaya tela, que cosa más random Y esto no es ni por vento de mapas ni nada Esto es porque se bugueó y ya está Pero, mi gente, un placer Hoy decir que jugamos la Twitch Rival, vale O jugamos la Twitch Rival de Hyperscape Que para la gente que no lo sepa Es una competición que organiza Twitch Y estaremos compitiendo por 50.000 dólares Vale, lo dicho, jugaremos Hyperscape Será a eso de las 7 A las 4 estaremos en el canal de Mad Lion Vale, estaremos jugando un poquito de valorancio Y a las 7 estaremos con la Twitch Rival Lo dicho, 50.000 dólares en premio Estamos con Carranco y con Parlete Así que, a ver si hay mucha suerte Y nos llevamos algún pellizquito Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, te refieres a la... ¿Otra vez? ¿Qué es esto? A Rascacielos ¿Pero si esto no es Rascacielos? Ah, y me cambia ¿Qué es esto? ¿Eh? Rascacielos Y de fondo está territorio remoto, ¿sabes? Sí, sí ¿En serio? Sí Hasta luego, Mane Carmen O hace años que no juego esto, eh Le echas un ruchado para atrás, tú Viene, me toca Viene Blackbeard, perdón Muerto, muerto Blackbeard Seguirando para allí, ¿verdad? Uno aquí conmigo Y otro en mental No sé si está aquí en la esquina o se ha cambiado Es no en la esquina O sea, hay uno fuera Pero tiene que haber otro más fuera Por tema cadencia se han escuchado otra Y no era esa Sí, hay dos fuera Uno ha tocado Muy tocado ¿Algo detrás, quizás? De momento he escuchado a alguien Pero no lo sé Sí, hay alguien detrás Ah, no Es el compañero, coño Está esperando el timing Pero no El timing me ha olvidado Uno muerto Fuera Sí, hay uno más fuera Lo veo, lo veo Lo tengo Me quiero tirar una granada Vale, siguen los dos fuera todavía Yo voy a ser Vale Ah, si eres tú Sí, sí, sí Lo tengo aquí picándome No me quiero tirar ahora Nada Se comió un mojón Espero Nice Hay cámara afuera, ¿verdad? No, no Creo que no No Sí, lo tenemos a eso Te puedo decir si te piquea, ¿vale? Ok Sí, si te piquea, te piquea Está ahí parado Te sale Vale Han sido lintos de cojones, tú He visto irle en la cabecina Pero ultra pequeñita, ¿sabes? Vamos a ir Otra vez de nuevo con la frost Pero fíjate que tiene balas Tanto en el cargador Como fuera de munición y tal Pero, ojo, me he quedado con un cargador de una parte También tengo que estar haciendo todo el rato pre-fight y mierda, polla Hostia, el plasma rosa, tú Madre mía, qué bonito Qué bonitico ¿Pudiste hablar por el tema de tu amuleta en el juego? No De hecho, dentro de poco En cuanto tenga tiempo y tal Hago ahí una campaña toda guapa Para meter ahí presión a tope Vale, parece Fuck, sorry Bueno Así que de hecho Haré una pequeña ahí Campaña A tope de pesados Creo que no me va a tener parte principal Para eso Para decirle Oye, que sigue más aquí, ¿eh? Al final voy a ser como la skin de Fortnite del Grefg No, no, no Me da un porculo Que eso esté así, tío ¿Qué? Sonos tardes, ¿eh? Madre mía, me va a llamar a que nada más fría, tú No, de hecho ha sido Zerubis, la creo ¿Puedo ir a la izquierda? Bueno, men Esa no La tiene él, la tiene él Vale Nice Va como un poco raro el sonido, ¿eh? Como va de tiempo ¿Qué tal el juego con las nuevas miras? Uf, lo he explicado ya en un vídeo y tal Pero... Está guay Pero han cambiado las necesidades Son raras, tío Zerubis Ya que tenemos esta skin pocha Vamos a ponerla Claro, tú ves desde aquí Dices, hostia, qué guapa la skin O sea, que luego la ves ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Una cosa que sí que he notado y tal En el juego Y no sé si es cosa mía y tal Pero apunto siempre más arriba O sea, como literalmente Un metro del juego más arriba En la altura de la cabeza Apunto un metro más arriba En plan, ¿por qué? No lo sé Me pasa desde que Desde... Que han puesto estas miras ¡Meow! Están abajo, ¿verdad? Sí Hostia, es el también, tú ¡Subite, papá! ¡Subite! No me dejas subirme Dos horas ya apuntando a esa ventana Para que luego al final saca por ahí ¿Sabes? Pues muy bien, hombre Ha puesto una mira Mira reforzada Perfecto Hasta luego, mi hijo A ver, reforzada Mira, sí ¡No me dejas subirme ¡No me dejas subirme! ¡Yos! ¡No me dejas! Tenía un miedo Del tema de las trampas de Frost, tío Dígase, ¿dónde están puestas? Si la he cargado al final, ¿y ya? Ah, que le he abierto esto Toma y... Pues mira, si digo la verdad No se ve mal es a la Twitch con eso, ¿eh? Madre mía, de ronda de ataque hemos hecho Me diría que se pudiera cambiar De mira 3.0 a 1.5 Sería de más 8, pero molaría Sería muy bien ¡Suscríbete al canal!